Hola mi gente, por aquí de nuevo en su programa Fion Televisión con Baile para Todos. Hoy nos encontramos con Guadalupe, la salserosa de Salea. Igualmente nos acompaña Eli, la embajadora de Alaurín de la Torre, la salerosa. Por esta razón hoy vamos a utilizar los conocimientos de las dos bailarinas para hacer una clase cero. Es decir, si tú nunca has ido a una clase de bachata, hoy vas a tener una clase especialmente para ti. A ti solamente te vamos a dar hoy esta clase especial. Mis queridas amigas, ¿preparadas? Bien, como ustedes pueden ver, hoy nuestras bailarinas lucen su zapato de baile como manda Dios, porque el zapato debe quedar muy bien ajustado al pie. ¿Nos animamos muchachas? Vamos. Vamos a hacer en primera instancia el paso de bachata. Ustedes van a observar que ellas van marcando su paso y al mismo tiempo le van dando un movimiento al brazo natural, como a usted le salga el movimiento del brazo. Lo importante es que los brazos no estén en esta posición, no estén colgando. Los brazos mínimamente deben de estar haciendo un ángulo de 90. Bien, para la bachata vamos a marcar y salimos hacia el lado del pie que hemos marcado. En cuatro tiempos decimos, vaya, uno, dos, tres, cuatro. Y lo devolvemos. Uno, dos, siga, ta. Un, dos, tres, cuatro. Eso. Síganlo en la casa. Ve lo fácil que es. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Bien. Ahora vamos con esos brazos, sí, a medio camino. Eso. Miren los estilos de la chica. Bien. ¿Qué tal si esto lo hacemos con música? Pendientes en la casa. Pendientes porque nos vamos con música. Bien. Vamos a ver qué nos trae ahora la orquesta. ¿Listo? Vaya. Muy bien. Muy bien. Lo fácil que es. Ahora, eso mismo con su pareja, con su esposo, con su primo, con su tío, con su amigo. Vamos a mirar cómo queda en pareja. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con las dos chicas. La una va a marcar, lo hago con la otra, después yo voy a cambiar para que ustedes se estén fijando en el paso de la chica también. Vamos a hacer con las dos chicas. La una va a marcar, lo hago con la otra, después yo voy a cambiar para que ustedes se estén fijando en el paso de la chica también. La una va a marcar, lo hago con la otra, después yo voy a cambiar para que ustedes se estén fijando en el paso de la chica también. La una va a marcar, lo hago con la otra, después yo voy a cambiar para que ustedes se estén fijando en el paso de la chica también. Bien, amigas y amigos, esto es muy sencillo. Esto está muy sencillo. Ahora, nos vamos con algo imprescindible en la bachata, algo fundamental, la vuelta. Vamos a dar la vuelta tanto a la derecha y vamos a dar la vuelta hacia la izquierda. Bien, para dar la vuelta es muy sencillo. Si yo marco cuatro con este, pues mi vuelta va hacia ese lado. Si marco cuatro hacia este, va hacia ese lado. Vamos a marcar básico y paramos en el primer cuatro. Marca, vaya, un, dos, tres, paro. Quiere decir que me dio cuatro aquí y doy la vuelta para acá. Vamos a marcar hacia el otro lado, vaya, un, dos, tres, cuatro. Entonces la daré para acá. Ahora, esa vuelta la doy en cuatro tiempos con paso intercalado. Vamos a darla hacia acá, listo, vaya, un, dos, tres y quedé con el otro pie. Si la doy a este lado, debo quedar con este. Recuerden que el cuatro vuelve a marcar el uno, listo, vaya, un, dos, tres, cuatro. Bien, vamos a marcar un básico y después hacemos vuelta a la derecha y a la izquierda. Bien, entonces vamos con esa vueltica sencilla, esa vueltica que no nos va a, no es difícil. Bachatear no es difícil. Bien. Vaya. Listo. Vuelta. Básico. Otra. Básico. Vuelta. Vuelta. Vuelta y revuelta. Vaya. Vuelta. 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 Como te soy queriendo Y si soy tu capricho No me importa saberlo Te has metido en mi vida Me consume menos el aire Corazón peligroso No te importa quemarme Me enamoré de ti Y que me enloqueció Bien, Eli, ¿cómo vamos? Muy bien, excelente Señorita Lupe, ¿cómo vamos? Muy bien Bien, a propósito Aquí en Baile para Todos Queremos que ustedes tengan esa misma sencillez para bailar Como lo tienen nuestras bailarinas Tanto adorno No es una cosa esencial Lo esencial es que marques tu paso Lleves tu ritmo Vibres con la música Y disfrutes el rato La estética se la vas colocando de manera natural Ahora, nos vamos con ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Cuando marcamos No solamente lateral También podemos ir adelante Y también podemos ir hacia atrás Pero lo vamos a hacer en un primer instante Ese paso adelante Vas a mirar el paso Y vas a mirar también los brazos Vas a notar que la chica Van a marcar adelante Van a mandar una mano a la cintura La otra arriba ¿Sí? Con una marcación de la pelvis hacia adelante Van a venir atrás Y van a marcar con la pelvis atrás Recuerda Tus brazos siempre tienen que estar en juego No de esta manera Vamos a hacerlo marcado para que ustedes lo observen ¿Listo? Vamos a marcar siempre el paso básico Vaya Ta Un, dos, tres, cuatro Un, dos Y preparados que nos vamos adelante ¿Listo? Vaya Cuatro Ta Un, dos Marquen mujeres Y nosotros los hombres Normal ¿Sí ven? Nosotros los hombres normal Una última vez Y básico ¿Sí? Bien Esto es un pasito que si están solas Trabajan los brazos Si están con la pareja No hay problema Porque ahora Lo vamos a hacer en pareja Pero vamos a marcar ese primer básico Hacia adelante Con música Vaya Listo Adelante Va Último Básico Bien Seguimos marcando Ahora Vamos atrás Otro Bien Ahora Puesto Giro Espalda Marco de lado Vaya Básico Muy bien Atrás Atrás Quiero Quiero hacerme De amor Y que No se lo Por fin Quiero que no me Debir Bien Bien Si ves Amiga Amigo Como la bachatica Se baila De una manera Muy sencilla Ahora Te vamos a regalar Estos mismos pasos Que hemos hecho hasta ahora Tres pasitos básicos Esenciales Para que bailes bachata Y los vas a ver Cómo se hacen En pareja De acuerdo Bien Voy a hacerlo Con una de las chicas Y después lo hacemos Con la otra Para que vean Esos diferentes estilos Vamos a recordar Un poquito Esos tres Movimientos Bien Vamos a hacer un básico Vamos a hacer vuelta A la derecha A la izquierda Y vamos a hacer Pasos Hacia adelante Y atrás Dile 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 Amores Como el gesto Quizás uno por el nacido No sé felicidad Siempre llega la maldad Te siento tan orgulloso De que seas mi compañera Si no sé la vida Que dirá la sensibilidad Desde el día Que venimos fría Y se ha dado relación Tu familia envidiosa Se opuso Y no se le desvió Diosito Tú que miras Desde el cielo Tú no respetas Tu creación Haceme una borrada La hora Para borrar De la malicia Digo que Es sencillo Para cortarle Tu envidia De mi chica Mexicano Bien picante Que le tosita La lengua Venenosa Y eso es un peligro Nuestro amor Es que en el bochito Que se está decorado En un pobre Y el chorro Pues se siente Millonario Y el dinero Es una mierda Comparando al amor Y la gente Compra muchas cosas Pero nunca un corazón Bien amigas y amigos ¿Cómo vamos allá en casita? Vamos bien Relajados Tranquilos Bien Bien Aquí Con ese Florero Primaveral Aunque Estamos ya Cerca de iniciar Un otoño Pues bien Con nuestras bailarinas Vamos a mostrar ahora Un detalle Muy especial La bachata La puedes bailar Hacia los lados O puedes Trabajarla En tu mismo eje En tu mismo puesto Vamos a hacerlo Con música Vamos a marcar El paso Primero Lateral Y después Lo vamos a marcar En el puesto Para que se hagan Una idea Nuestros Televidentes Vaya Bien Ahora Vamos En el puesto Vaya Un Dos Tres Lo marcas Con la cadera ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Trabajas cosas, pero nunca un corazón. Seguí levantando. Ahora ando con el químico. Puesto. ¡Ven! 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 ¡Quiero llamar! Bien, amigas y amigos, ¿vieron lo sencillo que es bailar bachata? No tiene nada de complicación. Cuando tú vayas el próximo año a la República Dominicana, ya vas suavecito con el bachateo. No nos preocupemos por fenómenos atmosféricos y no nos preocupemos por fenómenos respiratorios. Positividad. Todo pasará más pronto que tarde. Y volveremos a ser los de siempre. Porque la bachata seguirá siendo la de siempre. Bien, continuamos nosotros aquí con nuestras bailarinas. Eli, ¿cuando aprendiste a bailar bachata, te costó mucha dificultad? No. Ninguna. ¿Te sentiste que era un... Sí, bien. Entonces, ¿por qué usted va a sentir que es difícil? Guadalupe, ¿y a ti qué te pasó cuando aprendiste a bailar bachata? ¿Lo viste, te gustó, lo deseaste, lo hiciste con facilidad? Sí. Mucha facilidad. Bueno, tenemos dos ejemplos de que usted también puede. Si otro puede, yo también puedo. No te olvides. Esa es una regla de oro. Bien, ahora vamos a trabajar un movimiento diagonal. ¿Sí? Es sencillo. Recuerden, en bachata, todas las variantes salen del 4. Ejemplo. Un, dos, tres, cuatro. Si yo voy a ir diagonal, tengo que salir en el 4. Diagonal, ¿sí? Y voy con los cuatro hacia atrás. Un, dos, tres, cuatro. Debo regresar al punto de partida. Un, dos, tres, cuatro. Y hago la otra diagonal. Un, dos, tres, cuatro. Y voy a mi puesto. Aquí, si quiero, ya puedo ir hacia los lados, quedarme en el puesto o dar un giro. Vamos a hacer las tres variantes para que ustedes allá tengan una gran variedad de movimientos a escoger y con mucha facilidad. Recuerde, grabe el programa y después, con su esposa, con su prima, con su amiga, con una cervecita, usted se sienta y le va dando al play y después le da al movimiento ese que es en cámara lenta. Y de esa manera va a poder repetir y tener mucha claridad. Directamente vamos a hacerlo con música. ¿Sí? Básico, vaya. Básico, vaya. Bien. Diagonal. Otro. Otro. Puesto. Puesto. Muy bien. Ahora, es importante, es importante agregarles algo. Ese movimiento que hemos hecho hacia atrás también es válido hacia adelante. Lo hemos hecho ahora hacia atrás. Ahora vamos a marcarlo hacia adelante. Y después lo marcamos en el puesto y con los giros. Bien, usted acérquese a su receptor, coloque la música como lo hago yo. Tenga la musiquita a su lado y nos vamos con esa diagonal. De acuerdo. Nos preparamos. ¿Listo? Vaya. Vaya. Adelante, diagonal. ¿Vaya. Otro. Porque yo sé lo que tú necesitas. Abuelta. Porque yo sé lo que tú necesitas. Revuelta. Adelante. Y estoy que eso que tú necesitas. Eso. Otro. Básico. En el puesto. Muy bien. Sígalo ahí. Sí. Vamos a hacer un diagonal atrás. ¿Listo? Vaya. Básico. Vuelta. Revuelta. Muy bien. Ahora. Diagonal. Hacia atrás. Vuelta. Revuelta. Vuelta. Vuelta. Muy bien. Muy bien. Ahora. Vamos a hacer. Un giro de parejas. En su propio eje. Tú además. De estar con tu pareja marcando. También puedes girar. En cuatro tiempos. Como lo puedes hacer. En dos tiempos. Vamos. A hacer esa marcación. De. Bien. Va girando. Vamos. 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 Muy bien, bien, tú aprovechas, te tomas un traguito de tu cervecita, de agüita, de tu gin toni, lo que tú quieras. Y si de pronto hay algún latino por ahí viéndonos, entonces se toma su chirrinchi. Bien muchachas, vamos a hacer ahora aquel movimiento tan chévere del arrastre, ¿sí? El arrastre, marcamos los cuatro tiempos, arrastre y volvemos con los cuatro tiempos, arrastre. Y después lo vamos a hacer con rodillas, ¿sí? Primero vamos a marcarlo con arrastre y después lo hacemos con rodilla. Te estamos dando la mejor clase que tú puedes escuchar para los principiantes, para las personas que están empezando clase de bachata. Bien. ¿Listo? Vaya. Arrastre, vaya. Otro. Último. Básico. Rodilla. Vaya. Un, dos, arrastre, esta. Otro. Último. Ahora. Empareja. Arrastre. Prayan. Joder. Amor. Mamá, no te reprocho ni te culpo que hayas puesto. Esa distancia que separa nuestras vidas. Por el contrario te recuerdo un cemento Por tentadilla que me distante los días Otro Rodilla Otro Quiero Bien mi gente Ahora con todo esto que hemos hecho Voy a bailar una bachatica normal Como si hubiese ido a una fiesta Que usted me hubiese invitado a su casa Estuviésemos haciendo un guateque Y fuéramos a bailar bachata Voy a bailarlo con una de las chicas Después lo hacemos con la otra Y usted se va a quedar con esos estilos diferentes Bien Entonces voy a bailarme una primer bachata Bien 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 pues vamos a hacerlo entonces con la saleana Una bachata como si estuviésemos en su casa Usted me va a acompañar Con su pareja Saque la pareja Agarre Ahora En esa introducción Un balanceo Sí Sí ¿Sí? Saber Agradece Al fular que te ha conquistado Haciéndote el amor Ese Incluso Que me robó Tu corazón En un Segundo Tienes culpado de que mis sentimientos corrientes te luchan El arruinó nuestro futuro en un segundo Nunca tendrás tu castigo por intruso No, 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 no Muy bien Muy bien, ahora vamos a hacer otra bachata con nuestra amiga Eli Y vamos cerrando el programa para que tú repitas y veas cómo es de sencilla una bachata Bien La bachata nosotros la podemos ejecutar de diferentes maneras Vamos a explicar un poco el agarre En el agarre El brazo a 90 grados Tu brazo tiene que ser completamente relajado Estás disfrutando Hombres El brazo, la mano en esta posición Mujeres Mira la posición que ella tiene aquí en el hombro Si Vamos Mira la posición que ellaue El brazo Esta noche en vera, luego hiciéndose el amor y con el sol la despedida La primera noche no eres un cuerpo y me enamoré Y en solo una noche no guarda en el giras, yo me conquisté Sin mi desconfianza, como no tendrías de verme otra vez Y en solo una noche me adora a mí, pero la luna me invitó a salir Llegué con mis amigos a aquel hogar, no imaginaba lo que iba a pasar Depender esa hembra, lejos celos y ofenda, me rasancha a mi medida Hablándose todo un poco y entre atrás Bien, mis queridos amigos y amigas de Fion Televisión Porque Fion es su canal preferido para el bachateo, para el salsoteo Hoy queremos despedir nuestro programa diciéndole a todas aquellas personas Que están empezando a bailar, que hoy han tenido su primera clase Su primera clase con Guadalupe y con el estilo de Eli A ellas, a ustedes, solamente me resta decirles Que sean muy felices Tómeselo en serio, sea muy feliz Usted eso lo merece Y la próxima semana nos veremos en Baile para Todos Por aquí, su canal, Fion Televisión Muchas gracias ¡Gracias!